Genra Vlogs, vamos a ponerle un mensajito Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy Y mi perrito está agarrando mi cámara El día de hoy quiero mostrarles un poco acerca de mi día a día, ¿sabes? Y estoy haciendo así porque pues luzco como una rapera, ¿cierto? Bueno, vean amigos, aquí les muestro a mi perrito ¡Sit, Bibi! ¡Hola, Gucci! ¡Sit! ¡High five! ¡Good, boy! ¿Qué haces? ¿Te gustó? Vuelo a KFC, ¿verdad? ¿Te gusta? ¡You like it! ¡You like it! ¡Like that! ¡Sit! ¡Lay down! ¡Lay down! ¡Come on! ¡No! ¡Sit! ¡Lay down! ¡Lay! ¡Papa! Good boy Good boy Good boy ¡Ven! Good boy ¿A quién le gusta que le hagan masajitos? ¿Cierto, Bibi? ¿Te gustan los masajitos? Pues ¿Am I right, Bibi? Hagamos un ASMR de mi perrito ¿Quién quiere? Por favor, comenta abajo ¡Ay, hola, Capita! ¡Me pegué contra esta pared! ¡Contra la pared! ¡Ey, gordo! ¡Gordo, me está pegando! ¡Au! ¡Au! Amigos ¡Me rasgó toda! ¡Au! ¡Haru! ¡Ven, amigos! ¡Haru! ¡Vean lo que me hizo! A ver, ¿qué me he hecho ahí? Voy a echarme como una crema de rosas o algo para que se me cure porque me duele un poco, ¿saben? ¡Hana, dos, tres! ¡Adiós! ¡Yo soy Cheki! Ok, Cheki, tomaste mucho café ¡Bájale un poco a tu energía, ¿sabes? ¡Adiós! Y bueno, este suéter que lo tiene todo mundo entonces pues yo quería ser como todo mundo, ¿saben? En realidad fue que lo compré y luego me di cuenta que todo mundo lo tiene y yo es como ¡Oh, estamos twinning! Les voy a contar una canción en chino ¡Y bueno, amigos! Luego de almorzar voy a ir al gimnasio a bajar esa comida y pues nada más, amigos solo eso les quería decir que nos vemos en unos segundos Amigos, ahorita estamos aquí en Forever 21 Y no te olvides de seguirme en mi Instagram que yo siempre pongo contenido por ahí para que no se lo pierdan Y también, amigos he visto muchos de sus comentarios que me han dicho ¡Oye, te pareces mucho a Ken Roblox! ¡Me recuerdas mucho a Ken Roblox! Y yo es como ¡Vamos a ver a Ken Roblox! He visto sus videos y me gustan mucho Me parece como con una personalidad espontánea y así Entonces vamos a enviarle un mensaje a ver si nos parecemos o no ¡Ken Roblox! Vamos a ponerle un mensajito ¿Qué le ponemos? Dicen que nos parecemos Eso es lo que le voy a poner Vamos a ver si nos responde Esto me recuerda demasiado a ese tipo de videos que le envié 100 mensajes a famosos a ver quién me responde Vamos a ver si nos responde Ken Roblox Y si no, amigos pues háganselo saber en los comentarios de Ken Roblox Pues que hagamos una colaboración ¿Se imaginan? Sería bastante bueno Sigamos con el video, chiqui